de la semana. 30 de abril del 2021, muy buenas tardes, terminamos el mes e iniciamos el día de mañana ya mayo, feliz día del niño, a todos los pequeñines que nos están viendo, y por qué no, a todos los niños que llevamos dentro. Empezamos con las noticias, les recuerdo que nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube nos encuentran como Sintesis TV y nuestra plataforma a su servicio con las mejores noticias a nivel regional, nacional e internacional, www.sintesistv.com.mx Empezamos. Sin cita en línea, pueden acceder a la vacuna contra el COVID-19 en San Diego. Se espera que el próximo quince de junio se levanten las restricciones en el condado. Nuestra compañera Yolanda Morales tiene la información. La comunidad latina ha sido la más golpeada en la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el panorama está cambiando. El próximo quince de junio se espera que se levanten las restricciones en California, ya que más del ochenta y cinco por ciento de la población al sur de condado de San Diego está siendo vacunada. Estamos muy contentos porque específicamente en el sur del condado de San Diego, donde habita la mayoría de la comunidad latina, hemos visto una gran cantidad de latinos que sí están accediendo a la vacuna. Hemos hecho proyectos específicamente que han reducido las barreras de acceso a salud. Lo que hicimos fue hacer la oportunidad de no tener una previa cita para ir a un centro de vacunas y que te puedan dar la vacuna. Y eso funcionó tan bien que ahora lo estamos, que era un programa piloto en el sur de San Diego y ahora es un programa que se va a hacer en todo el condado, así que las veintitrés sitios de vacunación en San Diego no ocupas previas. El proceso de vacunación inició el pasado veintiuno de enero en San Diego. Ahora toda la población mayor de dieciséis años es elegible para obtener una vacuna. En el caso de los menores, entre los dieciséis y diecisiete años, sólo pueden obtener la vacuna Pfizer con el consentimiento de los tutores. Lo que se ocupa es una documentación de que residen en el condado de San Diego, una certificación con foto y con eso tienen su situación en cuanto migratoria, no importa. O sea, a todo uno se le va a ofrecer la vacuna. Lo que sí es importante mencionar es que a todas las personas de dieciséis a diecisiete años solamente pueden tener la vacuna de Pfizer. Se espera que el próximo 15 de junio la situación continúe como hasta ahora y que se alcance la inmunidad para poder volver a reunirse y que las restricciones se levanten. En el área de San Isidro, que es una de las comunidades donde hay más altos números de latinos, más del noventa y nueve por ciento de personas ya tienen por lo menos una vacuna. Y aquellas personas de sesenta y cinco años o más en el condado de San Diego, en el sur del condado de San Diego, ya tienen más de ochenta y nueve personas. El 9 por ciento de los sesenta y cinco años en adelante tienen una vacuna, así que lo importante aquí es que el gobierno no puede hacer ese trabajo solo, ¿no? Lo tiene que hacer en compañía con las organizaciones, con aquellas personas que las personas confían. Y creo que lo que fue muy importante es que creamos una infraestructura que está en el centro de corazón de las comunidades. Las personas que hasta el momento no han sido vacunadas pueden acudir a algún centro de vacunación sin cita y con una identificación para poder ser elegibles y ser vacunados contra el COVID diecinueve, informó en San Diego, California, para síntesis Yolanda Morales. Sigue la vacunación a maestros en Baja California, contabilizando cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y siete maestros vacunados con la dosis de CanSino Bio. De acuerdo con la información presentada en conferencia de prensa por el titular de la Secretaría de Salud, en Tijuana se han aplicado veinte mil trescientas treinta y siete vacunas, en Mexicali veinte mil trescientas veintiséis, Tecate mil ochocientas dieciocho, Rosarito con dos mil doscientos cuarenta y ocho, y en Ensenada con dos mil doscientas sesenta y nueve dosis aplicadas. Esto en lo que lleva a la jornada de vacunación. Asimismo mencionó los puntos de vacunación en Tijuana es en la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, Cebetis ciento cuarenta y seis en playas de Tijuana, en el Cebetis doscientos treinta y siete este, y en Mexicali de igual manera tendrán tres puntos de vacunación. El centro de ferias, eventos y exposiciones, CECITE Xochimilco y Cobash, plantel Baja California. Autoridades de salud convocan a todos los ciudadanos que recibirán la segunda dosis a acudir a los centros de vacunación para cumplir con el esquema completo en Baja California. En la conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Salud de Baja California informó que hasta el corte de hoy se han vacunado doscientas cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho adultos en todos los municipios de Baja California, de los cuales doscientos tres mil trescientos ochenta ya obtuvieron su esquema completo de vacunación. Desde el inicio de la jornada de vacunación para la aplicación de segundas dosis aquí en Tijuana, se han logrado inmunizar a sesenta mil seiscientos siete adultos mayores de sesenta años. En el municipio de Mexicali se han vacunado ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres con la primera dosis, de las cuales se han aplicado setenta y cinco mil doscientos cincuenta y siete segundas dosis de las vacunas contra este letal virus, siendo el municipio donde más adultos mayores cumplen con su esquema completo contra el COVID diecinueve. En el puerto de Ensenada se han aplicado las segundas dosis a treinta y seis mil seiscientos cincuenta y seis de los treinta y siete mil ciento noventa y cinco adultos mayores que se han vacunado. En el pueblo mágico de Tecate, nueve mil trescientas sesenta y siete personas cumplen con el esquema completo de la vacunación. Y bien, se registra un aumento progresivo de casos activos en Baja California. En las últimas veinticuatro horas aumentaron a trescientos diecisiete casos contagiosos de esta enfermedad, siendo quienes pueden contagiar a más personas en el estado. En conferencia de prensa, el secretario de Salud mencionó que Mexicali lidera en este rubro al registrar ciento noventa y nueve casos. Le sigue Tijuana con ochenta y cinco. Ensenada disminuye a diecisiete casos, Tecate se queda con siete, San Quintín registra cuatro casos, Rosarito se mantiene con cuatro casos y San Felipe solamente presenta uno. Señaló el secretario de Salud que en las últimas veinticuatro horas fueron confirmados ochenta y seis nuevos contagios, acumulando un total de cuarenta y siete mil trescientos sesenta casos positivos, de los cuales siete mil novecientos sesenta personas han perdido lamentablemente la vida, con un incremento de setecientas veintiún personas sospechosas en espera de un resultado de las pruebas de COVID diecinueve. El titular de la dependencia recomendó seguir con las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud está indicando desde el estornudo de etiqueta hasta evitar zonas cerradas y aglomeradas. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con más noticias. No le cambien. Gran Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de once espacios disponibles le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos, desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Gran Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Tú lo mereces todo. Hoy y todos los días en ley, frescura, variedad, grandes ahorros y muchos antojos. Atún más atún, trece cuarenta. Cóctel Kermato, veintiocho noventa. Treinta por ciento de descuento en desechables jaguar. Te esperamos en ley, porque lo mereces todo. Ley, más cosas al mejor precio. No, 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 no. Amigos de Síntesis, si quieren estar bien enterados de qué es lo que sucede en el medio del espectáculo, no se pueden perder la recepción todos los días, viernes a las diez de la noche, sábado y domingo, siete treinta, repetición. Tendremos todos los detalles de los premios Oscar. En Síntesis Televisión continuamos con el segmento Consulta en Casa, donde especialistas del Hospital del Prado responden todas las preguntas que ustedes amablemente nos hacen llegar a nuestras redes sociales. Aquí le presentamos algunas de las respuestas por parte de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado. El bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. Nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas sobre COVID-19 para obtener una respuesta clara al respecto. El medicamento llamado misoprostol tiene efectos sobre los órganos gastrointestinales específicamente. De hecho, su uso médico es con fines gastrointestinales. Sin embargo, es una tableta que ha llevado a gran boga la moda porque también se ha utilizado como fines abortivos. Al tener evento de contracciones uterinas también, al igual que intestinales, pues esto puede ser que lleve a cabo un aborto. Entonces, muchos medicamentos que tienen utilidad para otros fines también se usan con doble intención. Entonces, tenga precaución. El estar embarazada es una de las principales contraindicaciones para el uso de este medicamento. Solo deberá ser utilizado bajo indicación médica y el tomarlo sin alguna indicación le puede ocasionar un aborto si usted está embarazada o le puede ocasionar derrea. Después de una luxación, el tratamiento es reposo. Comúnmente, ferulizamos la extremidad, es decir, desde la naciente articulación, la base del dedo hasta la punta. La mayoría de las veces es cómodo porque ya existen las férulas prefabricadas. Sin embargo, se sugiere al menos de 10 a 14 días este descanso para que los ligamentos y las estructuras blandas alrededor de la articulación vuelvan a su tamaño normal y usted corra los mínimos riesgos de tener una siguiente luxación en residiva. Mire, depende de la localización de la infección. Si se tiene un absceso, puede condicionar infección en la garganta y en las amígdalas. Pero además, como se comunica con los oídos, se pueden infectar también los oídos. Por eso debe de ir con un dentista para que le dé antibiótico y que le drene un absceso si es que es lo que tiene. La luz pulsada, al igual que el láser, utiliza luz para tratar de abolir el crecimiento del folículo. Sin embargo, la luz pulsada, a diferencia del láser, utiliza varios disparos para que esto ocurra manejando también otras temperaturas. Se sugiere para aquellos eventos que tienen más extensión en piel, pero siguen siendo procedimientos relativamente seguros mientras no se trate de cabello cano. Ocupamos que sea un cabello en todo el color de su esplendor para que pueda ser efectivo. En los casos donde se han reportado quemaduras son en la minoría, relativamente es un proceso muy seguro. En el 2020, se estima que poco más de 2.5 millones de estudiantes mexicanos dejaron las aulas. Esto representa un 10% de todo el estudiantado nacional. María Luisa Gutiérrez Santoyo, secretaria general de la sección 37 del CENTE, mencionó que es innegable que la emergencia sanitaria provocada por la pandemia provocó un alza en el abandono escolar, sobre todo a raíz de la suspensión de las clases presenciales. La profesora agregó que otros aspectos que se vio impactado por la pandemia fue el aprovechamiento de los estudiantes, porque a pesar de que se hizo un gran esfuerzo con las clases a distancia, nunca se va a comparar al proceso que se da en una aula de clases con un profesor al frente. Pues ahí están las cifras que no mienten, claro que hay decepción. Y en el tema del aprovechamiento, pues también es obvio que nunca va a ser lo mismo el que estén los niños asistiendo a clases bajo la quitéla del maestro a que estén en casa. Muchos niños pues están con el abuelito, muchos niños, pues son tres, cuatro niños en la casa y el padre de familia pues no tiene que trabajar. La líder de la sección 37 del CENTE reconoció también el esfuerzo que hicieron muchos padres de familia para que sus hijos cumplieran con las clases a distancia. Pero lamentablemente no todos pudieron hacer lo mismo. Lo más importante que se hizo y se seguirá haciendo, dijo, mientras nos encontremos en una pandemia, es privilegiar la salud, sobre todo la de nuestros niños y jóvenes. Muchos están en contacto todos los días con los maestros, pero pues no es el 100%. Yo creo que aquí lo que sí debemos de priorizar, pues, es que lo que estamos cuidando es la vida. Entonces eso es más importante que el aprovechamiento de un ciclo escolar. Claro que lo lamentamos y como trabajadores sabemos que, bueno, pues es un ciclo distinto. La tregua entre Mexicali y los 40 grados de calor en este 2021 duró cuatro meses. Este viernes el secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil de la capital, René Rosado, informó que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, ayer por la tarde ingresó al municipio de Mexicali un sistema de baja presión, lo que va a ocasionar que este viernes y sábado los termómetros alcancen los 40 grados centígrados por primera vez en este año. Además de las altas temperaturas, para este fin de semana se pronostican fuertes vientos para el municipio de Mexicali, que podrán alcanzar los 45 kilómetros por hora. Por eso se recomienda a los cachanillas extremar precaución por los vientos y también a prevenir afectaciones a la salud provocadas por el calor. Seguramente con el fenómeno de sensación térmica en algunos puntos del municipio, no hablo por la mancha urbana específicamente, alcancemos a sentir hasta 41 grados centígrados. Sin embargo, hay un aviso de presencia de vientos que se van a estar presentando a partir de mañana sábado y se extienden hasta el día domingo. El capitán René Rosado recordó que a pesar de las altas temperaturas seguimos en primavera y será hasta dentro de alrededor de dos meses que inicie oficialmente la temporada de verano. De cumplirse con el pronóstico para el lunes, bajarán ligeramente las temperaturas máximas para colocarse en 34 grados centígrados y en 36 para el martes. Ya que el verano inicia oficialmente hasta el próximo 21 de junio. Este aumento en temperaturas es debido a un sistema de alta presión, el cual a partir del día lunes vamos a tener una mejora en temperaturas con 34 grados centígrados y el día martes se pronostica de nuevo un pequeño repunte alcanzando 36 grados centígrados. Pasando a otros temas, invitan a la ciudadanía a realizarse estudios para la detección de cáncer de mama y cervicouterino. De forma gratuita. Sí, por supuesto, es súper importante para nosotras la detección temprana, es parte de nuestra misión, entonces es importante que ahorita en este momento, en este mes de las madres, en este 2020, queríamos empezar campaña el 2020 de que si cumples 40, Mujeres por Mujeres te regalaba tu primer mastografía con una camiseta conmemorativa. No arrancó en ese entonces por la contingencia, pero ahorita en este mes de mayo vamos a sumarnos a esta campaña tan fuerte del mes de la mamá y el hashtag si cumples 40 te regalamos tu mastografía. Para toda mujer, no nada más en el mes de mayo, sino las que cumplieron en enero, en febrero, en marzo, que no se han realizado su mastografía, por favor acérquense a nosotras, soliciten su cita. La doctora Eva Guerrero, representante de la Secretaría de Salud, informó que el cáncer de mama es el más frecuente, seguido por el cáncer cervicouterino, pero el pronóstico y sobrevida es exitoso al detectarse de forma temprana. En el mes de mayo, los estudios podrían realizarse en el módulo rosa del Hospital General de Tijuana y la cita se puede agendar vía telefónica a los números 664-635-8679 con extensión 2149 y 2150. Pues está este convenio, esta oportunidad con núcleo diagnóstico avanzado en esta sucursal, frente a Clínica 1 y en Zona Río, para que también aprovechen y se hagan su estudio inicial, que es la mastografía, y todos los viernes del mes de mayo va a estar aquí la unidad móvil de detección con la brigada, el equipo especializado para la toma de las citologías, para que ese día se puedan realizar ambos estudios. No hay justificación para que no se lo realicen, las invitamos, además con esta campaña tan bonita de la señora Michelle, que va de Mujeres por Mujeres, donde les van a dar un regalito, y pues la atención, esta invitación que queremos que se acerquen y se aprovechen. Por su parte, la señora Ana Isabel Escobar compartió su testimonio como usuaria de los programas, destacando el beneficio de los mismos. Además, lanzó el llamado a la población a acudir a realizarse los estudios sin costo. Estoy agradecida con estos programas que nos dan la oportunidad, pues como mujeres, cuidar nuestro cuerpo, preocuparnos, es nuestra responsabilidad, yo creo, como mujeres, de estar siempre al pendiente de nuestra salud. Y estos programas, la verdad, que son muy beneficiosos, es una atención excelente. Yo vine a hacerme mi mastografía ahorita, y de verdad, es una excelente atención. Y pues más que nada, que debemos de estar siempre preocupadas, porque sabemos que a tiempo, pues siempre podemos lograr tener más vida. Informo Parasíntesis Noticias, Ivonne Hernández. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos en síntesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos viviendo tiempos diferentes, tiempos de constante cambio. Si usted necesita alguna asesoría de forma legal, consulte a los abogados de Bankers Hill Affirm. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Bankers Hill Affirm puede ayudarte. Comuníquete al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Están listos para atenderte con honestidad y respeto. Es momento de ir a la información deportiva con nuestro compañero Jorge Camacho. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? No, trabajarlo... Bueno, lo hemos trabajado durante toda la semana. Creo que tenemos que ser un equipo paciente, ¿no? Sacarle, tratar de sacarle la pelota. Sabemos que ellos también, si lo dejás jugar, bueno, es un equipo que juega muy bien. Tiene jugadores muy importantes y de buen pie. La idea nuestra es sacarle la pelota y, bueno, también ser paciente, ¿no? Tampoco no ir a atacar en todas. La verdad que somos conscientes de que estamos en una cancha difícil, somos visitantes y tenemos que tener precaución en todo, ¿no? La verdad que el profe, bueno, ha planteado una buena semana y, bueno, trataremos de ir con nuestras armas a tratar de traer los tres puntos para Tijuana y clasificar. Vamos ahora a las redes sociales. ¿Cuál es la noticia que se convierte en tendencia a nivel mundial? Al menos 46 personas murieron y unas 150 resultaron heridas la madrugada de este viernes, en una estampida durante un evento religioso masivo en el Monte Merón, en el norte de Israel. El primer ministro israelita, Benjamín Netanyahu, tuiteó sobre el incidente y la embajada de Estados Unidos en Israel se pronunció al respecto. Estados Unidos apoya al pueblo de Israel y a las comunidades judías de todo el mundo en el duelo por la terrible tragedia en el Monte Merón. Biden habló con el primer ministro para ofrecer suma sentido pésame. Los asistentes celebran la festividad religiosa de Lach B. Omer, el evento público anual más grande de Israel, cuando miles de personas fueron empujadas por una escalera y aplastaron unas a otras. Mientras tanto, la policía está investigando qué provocó el incidente. ¡Manténgase informado, manténgase en síntesis! Hacemos una pausa y volvemos. Se parte del equipo de especialistas de la salud de Hospital del Prado. Solicitamos enfermeras y enfermeros orientados al servicio de manera responsable. Contamos con enseñanza continua, cursos y clínicas de capacitación y superación. Con turnos de ocho horas, beneficios en vales de despensa, bonos de asistencia y puntualidad. Con experiencia mínima de un año ejerciendo la profesión. Hospital del Prado Pedalea por una niñez libre de cáncer. Participa en nuestro primer pedaleando virtual 2021 de Fundación Castro Limón. Sábado 29 de mayo, amateur o profesional. Siguiendo todas las recomendaciones sanitarias, que tu esfuerzo salve vidas. Haz tu donativo a través de www.paseociclista.com con los puntos de venta participantes e intercambio por un kit que incluye dry fit, medalla y número de ciclista. Además, participa en la rifa de un viaje doble a Cancún con todo incluido. Pedaleando virtual, enciende tu esperanza. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Mujeres tijuanaenses llegaron hasta el campamento migrante en la garita del Chaparral. para llevar un pequeño festival a los niños migrantes que se encuentran en el lugar en el marco de la celebración del Día del Niño. Llevaron comida, juguetes y hasta diversión con la participación de un payaso. Además de insumos para evitar el contagio de coronavirus como cubrebocas y gel antibacterial. Al mismo tiempo, personal de la maquiladora de JO también se hicieron presentes con la entrega de 330 lonches para los pequeños. Ambos grupos manifestaron que la sorpresa fue gracias a donativos de la ciudadanía y de empleados que participaron en una colecta para lograr llevar un presente a estos niños en su día. Pues se debe de que los niños son amor, cariño, les queremos dar una muestra de amor, sabemos que pasan por circunstancias difíciles y pues una manera también de evitar la violencia, de evitar el maltrato, es darles amor, de demostrarles cariño, atención y eso es una manera de que queremos extraerlos un ratito. Lo emocional me deja una gran satisfacción el ver la situación en la cual se encuentran los niños en esta condición es muy dolorosa. Sin embargo, el día de hoy vamos a poder brindarles algo de felicidad y hacer que ellos se sientan felices el día de hoy y que se olviden un poquito de la situación que están pasando. Feliz día del niño, que pase un excelente fin de semana y nos vemos aquí el día lunes con más noticias.